Somos los favoritos de mamá Va, voy En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá ya sé Que en credit y gallo puedo encontrar El préstamo más rápido de todo el mercado para mamá En la giganta cama toda la semana Y un borrazado especial En el día de la madre El gallo Macayo Somos los favoritos de mamá Puta se me salió Clean Te diste cuenta que fue un solo take va Mr. One Take En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá ya sé Que en credit y gallo Ok Que en credit y gallo puedo encontrar El préstamo más rápido de mamá ya sé Que en credit y gallo puedo encontrar Me fui un poquito al coño Nada que el autotune no arregle Y después nos vamos para abajo En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya En el gallo con credit y gacho Con credit y gacho aprovecha mamá Con credit y gacho aprovecha mamá Con credit y gacho aprovecha Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos Somos los favoritos de mamá Somos los favoritos de mamá Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá Y este mismo El mercado para mamá En la gigante cama Toda la semana Y un borrazal de especial En el día de la madre Gallo Macayo Somos los favoritos de mamá El mercado para mamá En la gigante cama Toda la semana Y un borrazal de especial En el día de la madre El gallo Macayo Somos los favoritos de mamá Ahí está completo viejo En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Aquí le puse el final, mira En la gigante cama Para mamá En la gigante cama Toda la semana Y un borrazal de especial O a todo querés que le ponga En el gallo Macayo Este En el gallo Macayo En el gallo Macayo celebra mamá O como Solo los acentos De las frases En el gallo Macayo Celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Y esto ya tiene coros Y esto tiene las graves Puede ser la parte del principio De vuelta En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá Ya sé A mí me parece que le falta que te agregués como grititos Gritos En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá Ya sé Que en credit y gacho puedo encontrar El préstamo más rápido de todo el mercado para mamá En la gigante cama En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gacho aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá Ya sé Que en credit y gacho En la gigante cama Toda la semana Y un borrazado especial Son Son Para mamá Son Para mamá En la gigante cama Toda la semana En la gigante cama Toda la semana Y un borrazado especial En el día de la mamá En la gigante cama Toda la semana Y un borrazado especial En el día Y un borrazado especial En el día de la mamá Y un borrazado especial En En el día de la madre En el día de la madre El gallo Macayo Somos los favoritos de mamá Somos los favoritos de mamá Creo que ahí estamos En el gallo Macayo celebra mamá Con credit y gallo aprovecha ya Célula de línea blanca pantalla y más Somos los favoritos de mamá Ya sé ¿Quién? ¿Quién? Yo puedo encontrar El préstamo más rápido De todo el mercado Para mamá En la gigante cama Toda la semana Y un borrazado especial En el día de la madre El gallo Macayo Somos los favoritos de mamá Ok, ahí te voy a mandar entonces Por el WhatsApp El jingle demo2 Le puse Y cualquier cambio me avisas Y gracias por la oportunidad Maldito Es para el cierre del video, pendejo Bueno, ¿listo? Estamos